Hello, me muero de frío, pero ahorita el clima está bien rico, estoy en medio de la tierra de los olivos, estamos en carretera, el día empieza y nos vamos hacia el sur. Aprovechamos el feriado por fiestas patrias para ir un poquito más al sur y nuestra primera parada fue en Palma. Aquí estamos, en Palpa, naranjas, mandarinas también hay, más ricas. Ya, si quieres mezclarito, ya, y cuéntame la Pazuyapa. Que tome con miel de abeja. No, 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 no. Vamos a ver. Muy enraza. Un dólar, por favor. Una parada técnica por aquí. Estamos en el mirador de las líneas de Nazca. Las manos a la izquierda, tiene nueve dedos, a la derecha, al revés y la larga fija partida para la pista, tres figuras. ¿Está nítido? ¿Se ve nítido? Sí, sí, es nítido. ¡Guau! La visita a Nazca fue muy rápida. Prometo que para la próxima dedicarle un poco más de tiempo y mostrarles más de este increíble lugar. ¡Rumbo a Cari! Ya a esta hora, 6 de la tarde, baja la temperatura. Me muero de frío. Estamos aquí en el pueblo de Cari. Es el puente colgante, muy típico de aquí. No podíamos dejar estar aquí. Y la verdad que se mueve bastante. Muy tempranito en la hacienda Monterrey, empezamos el día con un poco de ejercicio. Vamos a empezar corriendo un poco aquí en Bella Unión. ¡A Cari! Estoy en medio de la sequía. Seguimos corriendo. Aquí solo hay tierra, arena y yo. Pero les cuento que aquí estoy en medio de la tierra de los olivos, las mejores aceitunas están aquí. ¿Dónde queda exactamente Bella Unión a Cari? Al norte del departamento de Arequipa, específicamente en el lado de la costa. Así que vamos a ver si encontramos algunas aceitunas por aquí. Este es sin duda un viaje para desconectarse y recargar energía con la familia. El salvador, el explorador. Gordo, ¿dónde estaban las aceitunas que te dije? ¿Vamos? ¿Vamos a buscar las aceitunas? Salvita. ¿Sí? Tiene que ser con cariño. Así, muy suavecito. No puedo. No puedo. A ver, pero yo... Ahora sí. ¡Ay! ¿Plano? ¡Guau! Miren estas aceitunas negras. Recién saliditas. ¿Se comen desde acá? Bueno, me lo ha dicho un experto. ¿Cuál es el árbol de la aceituna verde y cuál es el árbol de la aceituna negra? No puedo. Ustedes pueden estar con un ratito. Creo que alguien descubrió la cuatrimoto y no va a querer bajar. ¿Saben cuál es la diferencia entre el árbol de la aceituna verde y el árbol de la aceituna negra? Es el mismo árbol. Lo que pasa es que la aceituna verde está verde, no madura. Cambia la aceituna negra y está madurita. Te esperaste de que aceptara tu adiós y ahora quieres volver a intentarlo. Como si nada hubiera pasado y este amor se acabó. Te quise más que a nadie, te fuiste y me dejaste con el corazón en carne viva por ti. Te quise más que a nadie, traje toda mi vida por ti. Te alejaste de mí. ¿Qué veo por aquí? ¿Se puede probar por ahí? No. Vamos por el segundo ramo. Primera y segunda. Aquí estamos en Arequipa. Estoy feliz de estar aquí.